Hicieron una misa para recordar el natalicio de Mario Moreno Reyes, su abuelo. Familiares y amigos de Mario Moreno Cantinflas hicieron una misa en el Panteón Español para conmemorar su natalicio. Y ahí, al aclararon si se abrió o no la cripta, donde reposan los restos del fallecido comediante. Toda la vida hemos contado con llaves, varios familiares, y nunca habíamos tenido problema alguno. Bueno, nunca se abrió violando, nosotros teníamos una copia de la llave, entonces, como lo decimos, no somos familiares, tenemos todo el derecho de entrar, de ver no nada más a mi abuelo, sino a mis bisabuelos, a mis tíos, a mi hermano, a mi padre que está ahí. Los hijos del también fallecido Mario Moreno Ivanova aseguraron que mientras ellos respiren, los restos tanto de sus abuelos, así como los de su papá, no se moverán del lugar, tal y como lo aseguró Tita Marves, heredera universal de Moreno Ivanova. Mientras estemos nosotros no se va a poder, no es así de fácil. Mira, es algo muy fuerte querer sacar un cuerpo para llevarlo a otro lugar, pero a final de cuentas la última decisión fue de mi abuelo, de estar con su familia, de estar con el amor de su vida, de estar con mi abuela y estar con sus papás. De verdad yo creo que ya se nota la ambición y la mala intención que tiene hacia nosotros, que es algo ya más personal. A lo mejor yo creo que todo empieza desde que mi mamá se casó con mi papá y ella no fue el amor de su vida completamente. Tras cantarle las mañanitas a Cantinflas, Abril del Moral, mamá de Mario y Valentina, fue muy clara y contundente al decir que está lista para enfrentar legalmente a Tita. Así es, y tenemos un súper abogado que lo tengo aquí a la izquierda mía, que nos ha ayudado y que nos da mucha fortaleza. Me ha dado mucha confianza porque la verdad no tengo miedo porque no va a pasar nada. Y si pasa, pues me llevan cigarritos a la cárcel. Al Panteón Español también acudieron Roxana Chávez y Laura Zapata, quien lamentó la polémica que envuelve a la familia de Cantinflas. El escándalo, la bajeza, la vulgaridad, la vibración mundana, lo acaba de decir el padre, hay seres humanos que lo único que les interesa es lo económico, el dinero y lo del mundo. Y entonces está clarísimo, hay que respetar a la familia, hay que respetar los restos mortales. Y vuelvo a repetir, es una pena que el día que venimos a festejar el cumpleaños de Cantinflas se hable de alguien que como le tocó en una herencia algo, quiera sacar restos de él. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.